Todos quieren invertir en acciones damas y caballeros, hay muchos tipos de inversión, pero por esta vez vamos a estar hablando de acciones, la favorita de todos. Me pidieron mucho este vídeo así que espero que me dejen un like y espero que les guste. Primero que todo vamos a explicar qué son las acciones. Una acción es básicamente una pequeña propiedad de una empresa. Entre más acciones tengas, mayor propiedad de la empresa tienes. Así que tener acciones de una empresa significa que eres uno de los muchos propietarios o también llamados accionistas y como accionista tienes un reclamo sobre todo lo que la empresa posee. Técnicamente eres dueño de una pequeña parte de cada mueble, cada pluma, cada contrato que la empresa tenga. Y si te preguntas cómo se ve una acción físicamente, pues antes era básicamente un certificado como los que todos conocemos que tenía tu nombre, la cantidad de acciones que tenías y el nombre de la empresa. En el pasado cuando querías vender tus acciones tenías que llevar el certificado físicamente a la agencia para poder venderlo. Bueno ya, hoy en día con la tecnología este documento desapareció, los registros los llevan las agencias electrónicamente y esto hace mucho más fácil la operación de compraventa de acciones. En verdad qué locura cuando se ponen a pensar que pueden estar comprando compañías con el clic de un mouse o haciendo una llamada o más bien llamadas. Si entienden el chiste lo comentan abajo. Ok, ya creemos que como accionista eres parte de dueño de la empresa, pero esto no quiere decir que tengas derecho sobre las decisiones del funcionamiento del día a día de la empresa. Por ejemplo, si eres accionista de Tesla, eso no significa que puedes llamar a Elon Musk y decirle, hey bro, creo que debes cambiar los rines de los carros. O si eres accionista de Apple, no puedes entrar a cualquier tienda y llevarte un iPhone gratis. El poder que sí tienes como accionista es el de elegir a los encargados de administrar la empresa. Se supone que los encargados de la empresa deben aumentar el valor de la misma. Si esto no sucede, los accionistas pueden votar para reemplazar al equipo encargado. Pero no se animen mucho porque los inversionistas como ustedes y como yo no tenemos la cantidad suficiente de acciones para tener ese tipo de influencia sobre las empresas. Esta toma de decisiones se le deja a los inversionistas institucionales y los grandes empresarios multimillonarios que han invertido muchísimo dinero y que tienen miles o millones de acciones de la empresa. No dos o tres acciones como nosotros acá en lo humano común y corriente, que la verdad no creo que nos moleste el hecho de no poder tomar decisiones sobre la gestión de la empresa. Después de todo, creo que la idea de muchos es invertir ese dinero para que trabaje por nosotros y nosotros no tener que trabajar para conseguir ese dinero. Ahora probablemente estés pensando ¿por qué una empresa dejaría que un montón de gente venga a ser parte dueña de la empresa o por qué compartir los beneficios y las ganancias de la empresa cuando los fundadores se los pueden quedar ellos mismos? La razón es que todas las empresas en algún momento necesitan recaudar dinero para crecer aún más y llevar las cosas al siguiente nivel. Para esto, las empresas pueden pedir un préstamo o vender pequeñas partes de la misma, a lo que llamamos emitir acciones. Esta emisión de acciones tiene la ventaja de que no tienes que devolver el dinero ni pagar intereses como por ejemplo con el préstamo. Lo que los accionistas reciben a cambio de su dinero es la esperanza de que algún día sus acciones van a valer más de lo que pagaron por ellas. Al ser accionista, asumes el riesgo de que la empresa no tenga éxito y en vez de que el valor de tus acciones suba, termina bajando por debajo del precio que pagaste, tú perdiendo dinero. Otro elemento importante que tienes que saber sobre ser accionista es que tienes un derecho a reclamo sobre los activos de la empresa, pero como accionista tu reclamo es menor que el de los acreedores a los que se les debe algún tipo de deuda. Esto significa que si la empresa quiebra y liquida sus activos, es decir, pasa a efectivo sus activos, como accionista no te toca dinero hasta primero haberle pagado a todos los acreedores. Si después de pagarle a ellos no queda nada para los accionistas, pues te quedaste sin nada. Ahora a lo que creo que están esperando todos que diga. ¿Cómo se hace dinero invirtiendo en acciones? La primera es por dividendos. Los dividendos son un dinero que la empresa reparte a sus accionistas dependiendo de las ganancias que obtuvieron, pero ninguna empresa está obligada a pagar dividendos. Hay algunas empresas que generalmente están pagando dividendos a sus accionistas, hay algunas empresas que los pagan a veces y hay empresas que nunca lo pagan. La segunda manera es por la revalorización en el mercado, es decir, tú compras la acción a cierto precio, a la empresa le va bien y el valor de la acción sube. Si lo vendes obtuviste esa ganancia. La verdad es que invertir en acciones tiene un alto nivel de riesgo y a pesar de que esto suena como algo negativo, también tiene su lado positivo y es que cuanto mayor riesgo hay mayor es la posibilidad de ganancia también. Esto es lo que ha hecho que la inversión en acciones haya superado en rendimiento históricamente a otro tipo de inversiones. La inversión en acciones ha promediado en el largo plazo un promedio anual de 10% de retorno. Y bueno, este ha sido un pequeño vídeo sobre qué son las acciones, cómo funcionan estas acciones y cómo uno hace dinero con ellas. La verdad ha sido un vídeo algo distinto, cambiado el escenario, ya no voy a estar grabando en mi escritorio como antes lo hacía, al menos no por ahora. Voy a ver cómo me va, también cambié la iluminación y bueno, espero sus comentarios para ver qué opinan de estos cambios. Y ya sin más nada que decir, si no se han suscrito, suscríbanse. Espero que se estén cuidando y nos vemos en la próxima.